Somos cuatro integrantes que cocinamos diarios. Uno prepara lo que es sopa, otro prepara lo que es segundos. La verdad, ya estamos a punto de cerrar nuestra olla común, pero Fundación Mafre con ONG CESAL empezaron a apoyar semanalmente con proteínas, lo que es con víveres también nos empezaron a apoyar y ahí es donde nos levantamos de nuevo, nuestra olla común y hasta ahorita no estamos funcionando. Gracias a las capacitaciones que nos brinda las señoritas nutricionistas, hemos aprendido que el plato debe estar compuesto por verduras, la mitad de plato, verduras, y la cuarta parte, proteína, y la cuarta parte, lo que es carbohidrato. Uno de los problemas que hemos podido destacar justamente en estas comunidades es la prevalencia de anemia. Con el apoyo de la Fundación Mafre, la ONG CESAL ha llevado a cabo justamente estas campañas para poder realizar el descarte de anemia de estos niños y entonces poder ahí prevenir lo que es esta enfermedad. Yo me enteré por el grupo de WhatsApp que iba a haber una campaña de CESAL, el descarte de anemia, entonces como yo quería saber cómo está mi hija de hemoglobina porque hace varios meses que no lo llevo al centro de salud. Vine acá, lo tallaron, le pesaron también y le sacaron el análisis de hemoglobina, pero fue bastante rápido y ahí es donde me enteré que sí, ella estaba abajo de hemoglobina, estaba con anemia. Y ahí han dado a mi hija las galletitas para que ella vaya mejorando su anemia. También se va realizando lo que son los talleres nutricionales que van dirigidos para los padres de familia, ahí es donde se da a conocer cuál es la especificación de los nutrientes que los niños necesitan para poder cubrir sus necesidades diarias, tanto en lo que es hierro, también se les brinda lo que son las recetas saludables para que puedan preparar en casa. Desde que hemos venido trabajando, en este caso con la ONG de CESAL, se han visto cambios importantes, que la tabla en porcentajes ha bajado. He asistido a su control ahora, estoy contenta porque ha subido bastante su hemoglobina, sigue un tratamiento todavía, tiene que seguir, pero ya ha mejorado bastante. ¡Gracias!